Unos minutos con Heidi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. En el camino de la vida he notado que siento satisfacción y plenitud al dar en lo material, en lo espiritual, en lo emocional y en lo afectivo. Me considero que soy dadivosa. Disfruto del dar. Al hacerme consciente de esto, me doy permiso de recibir. Estoy dispuesta a aceptarlo. Esto rompiendo con suavidad creencias limitantes. Desde niña o desde niños, nos han enseñado que no debemos dar esperando recibir nada a cambio. Han descalificado el acto de dar y recibir. Dar y recibir es lo mismo. ¿Lo has leído? ¿Lo has escuchado? ¿Crees que es así? Dar para recibir es una de las cinco leyes estratosféricas del éxito. ¡Qué maravilla es comprender que en el ser somos uno! Que lo que doy, me lo doy, y lo que no, me lo quito. Nuestra vibración se eleva cuando damos. Sentimos bienestar cuando hacemos lo que nos genera felicidad. Así permitimos que todo fluya y refluya en nuestra vida. Más allá de lo material, surge una pregunta. ¿Qué estoy dando en pensamientos, en emociones, en sentimientos y en acciones? Hoy, en el aquí y el ahora, en el presente, elijo tratar a las personas de la manera que me gusta que me traten. Amo de la manera que me gustaría que me amaran. Presto mis servicios de la manera que me agradaría me atendieran. ¿Qué estoy dando? Haz lo mejor que puedes. Siempre da más. Porque la verdad es que todo lo que ofreces regresa multiplicado. Las ideas son pensamientos y los pensamientos son energía. Y la energía puede cambiar de forma, pero no se acaba. Entre más doy, ya sea tiempo, dinero o bendiciones, me hace sentir plena y satisfecha. O pleno y satisfecho. Dar es parte del proceso de recibir. Somos seres ilimitados en un universo infinito. Cada día me encuentro desarrollando el hábito de dar. Dar de una manera libre y alegre. Cuando doy sin importar qué recibo, regresará multiplicado. Entra en acción una ley. La ley de causa y efecto. Dar no consiste solo en lo material, como dije anteriormente. Es en pensamientos. Es en acciones. Es en sentimientos. Ahí entra lo emocional. Lo espiritual. Entonces, me ocupo de ver qué es lo que estoy dando. De chequear qué estoy dando. Me doy permiso de revisarme. Te invito a que des sonrisas. A que des amor. A que des atención. A que des ayuda. Siendo vigilante de lo que sientes al dar. Dar de mala gana baja la energía. Así que equilibro lo que siento, lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Ayudo a otros y por ley mi vida será mejor. Fluyo y refluyo con la energía armónica del universo. Soy próspera y abundante porque he disciplinado mi mente y creo mis experiencias de prosperidad. Soy un vehículo por el cual fluye el bien ilimitado. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Les abrazo. Les abrazo. Les abrazo. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Suscrito en este canal. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas y vibras con esta información. Comparte y dale like. Gracias, gracias, gracias.